La casa atraviesa tu mejilla En la noche sufre pesadilla Te ahogas el mar es de pastilla Mira allá afuera el sonrilla Luces en tu corazón astilla Esquirlas te ponen de rodilla Muerdes los cosados ya no brillan El mundo no corre tan aprisa En la noche sufre pesadilla Llamas tu dolor Ahorado en alcohol Sacudes tu amor Van tus cicatrices Llamas roja La casa atraviesa tu mejilla En la noche sufre pesadilla desperate ¿Verdad? maan ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh!